Tu mamá era tan bella como un ángel en el cielo Era bella y te amaba y te cuidaba hasta el fin No me digas mentiritas porque duelen Yo ya sé que estoy solita, no me quieren Mi papá está para lejos, te olvidaron que nací Me dejaron sin caricias como a ti No me digas mentiritas porque duelen, yo estaré Yo ya sé que estoy solita, no me quieren